Hoy la imagen es bien distinta a la de ayer. El caudal del río Pisuerga ha bajado y Valladolid vuelve a la normalidad, aunque de forma paulatina. Va a tardar porque viene mucha agua, es decir, los hidrogramas están muy altos, por decirlo de alguna manera. El terreno se ha empapado, ha llovido tanto que está muy empapado, está escurriendo mucho en el argot nuestro. Y eso significa que va a ser, digamos, un nivel que va a ir bajando poco a poco. Aseguran que es un episodio habitual que ocurre dos o tres veces cada diez años. Esta vez la crecida se ha producido debido a las altas precipitaciones registradas en Palencia en los últimos días. Valladolid, el río Pisuerga, digamos que sus fuentes principales están en la cordillera cantábrica, en lo que se llama la montaña palentina. Sus dos principales tributarios son el propio Pisuerga y el Carrión. A pesar de los datos registrados, con una punta de 1.220 metros cúbicos, el suceso no se considera de gran relevancia. Nada que ver, por ejemplo, con el episodio que tuvimos, que es el histórico máximo registrado, el 6 de enero de 2001, que fue la famosa crecida que tanto llenó los medios de comunicación de Valladolid. El caudal entonces más o menos era casi el doble de lo que hemos visto ayer. Algunos curiosos siguen retratando esta estampa y otros siguen haciendo vida normal por este entorno.